Hablaron por teléfono para devolverte el programa de Radio Continental, pedido que hiciste muy humildemente ayer. Sí, sabes que me hizo una esperanza, sabes que es una fantasía mía, pero cuando miré toda la gente, un rapto de inspiración, no es la palabra, pero espontaneidad, me dio por decir eso porque lo siento en el corazón, a mí me dan muchas ganas de estar allí y seguir haciendo mi trabajo, y pasar por alto este episodio sería capaz, sería capaz verdaderamente de ponerlo afuera de las cosas que marcan la vida, como si no hubiera existido. Te digo que con toda franqueza, hasta las 7 de la tarde de este primer día de haber dicho eso, una esperancita uno siempre tiene, que lo puedan revisar. Sería un gesto hacia la gente, pero también de actitud que les quite el problema que significa tener que afrontar una situación como esta. Alguna vez, Radio del Plata vivió una estigmatización exageradísima y muy perturbadora que determinó que recién, hace dos años yo creo, del Plata se ha podido ir recuperando con una programación muy valiosa y muy inteligente, de todo aquello que le reportó la situación de Lenson Castro. Y creo que lo pagó con muchos años, en la parte que tuviese también hasta de injusto, ese tratamiento que se le destinó y cómo se presentó aquel caso. Lo mismo, quizás en algún sentido, también para mucha gente le puede ocurrir a Continental. Desde ese lugar es que yo dije, a lo mejor lo pueden reconsiderar. Finalmente, estas emisoras hoy día están en manos de una empresa que debe tener muchas opiniones, a lo mejor no todos piensan igual de mí. Yo soy un tipo difícil, tengo mi propia línea editorial, siento que tengo ese derecho, exijo libertades para hacer mi trabajo, y las radios pretenden muchas veces tener su propia línea editorial. No en todos los casos, por cierto, ustedes no lo padecen evidentemente hoy día. Pero se da esto, y lo único que no se daría es eso, pero todo lo demás, las cuestiones económicas que derivan de una situación en la que la radio, estoy seguro que ha quedado en una posición muy desventajosa, etc., yo lo pasaría por alto. No tengo otra ambición, como ya lo hice cuando firmé el otro contrato, que seguir haciendo mi trabajo, por lo menos hasta el último día de mi contrato, después, Dios diría. De todas maneras, ya estamos a las 3 de la tarde, no ha habido ningún guiño, ningún llamado, nadie que dice, mira, lo están estudiando o algo por el estilo. Yo lo que dije ayer fue espontáneo, fue quizás inocente, un poco ingenuo, pero fue muy sincero. Y bueno, después de eso, me abrí a mí mismo las puertas de una pequeña esperanza por qué no tenerla. ¿Qué tenés para decir, Víctor Hugo, de lo que dijo Macri de tu situación? Todo lo de Macri está impregnado de una liviandad, de una falta de sentido, todo lo que basta tomar, todo lo que ha dicho, es decir, no vamos a tener una justicia macrista, y todo lo que hizo después fue para tener una justicia macrista, la designación de los jueces. Es decir, habla muy a la ligera, sin que tenga peso las palabras, sin sentir que las palabras nos comprometen de alguna manera, y que para cambiar esas palabras hay que dar buenas explicaciones y no se puede hacer de un día para el otro. Cuando él dice que su gobierno no va a hacer nada para determinar qué periodista trabaja o no, y lo primero que hicieron, lo primero que hizo su gobierno fue terminar con el programa político más importante, de mayor reflexión, que hay reflexión desde un lado, desde el espectro político ciertamente, lo terminó y entran en Radio Nacional, donde directamente pone la mano, y el ejemplo que da, es echar a toda la gente, y cuando uno sabe que a Roberto Navarro lo tuvieron afuera 24 horas hasta que hubo una reacción dentro de la propia empresa, por lo que yo digo, las empresas no están hechas de una sola opinión, las empresas tienen 4 o 5 que de vez en cuando entregan un punto de vista conflictivo, ellos mismos tienen problemas en a quién van a contratar, a quién van a despedir, pero también estuvo 24 horas afuera. Al otro día de que hubo una reunión de gente del canal con el director, el que ahora es ministro, Greco, bueno, podría ser una casualidad, pero son muchas las casualidades. En un momento en el que lo que están haciendo es revisar los Facebook de los empleados, por ejemplo en Arsat, fue como decidieron echar a la gente, viendo qué es lo que opinan, qué es lo que han dicho antes. Ni la jueza Palmagini resistiría con ese criterio, con todo lo que había hecho el gobierno, y ahora apareció quedándose con la causa que era de la fiscal Zeyn, nada menos que la causa de Nisman. Todo lo que dijo antes del gobierno kirchnerista era de terror, tampoco entonces podría actuar, no es así como se procede. Y cuando él dice que soy un kirchnerista fanático, nada más que ese estigma, que él dice lo que Mañeto lo dice, porque él es la cara de Mañeto, porque él piensa en Mañeto. Y Macri sabe, yo lo he contado muchas veces, nunca me desmintió ni me podría desmentir, que la primera vez que tuvimos una conversación en la que él me dijo, Víctor Hugo, qué es lo que pasa, que todavía estaba en boca, qué es lo que pasa, que todavía están, que ahora están diciéndome cosas duras, me siento atacado. Yo le dije, lo que sucede es que usted está haciendo las cosas bien para boca, pero no está haciendo ningún aporte para lo que dijo que iba a cambiar, que era como estaba organizado el fútbol argentino, usted también está de rodillas ante Grondona. Dijo, Víctor Hugo, el tema no es Grondona, detrás de Grondona está Clarín. Esta fue la primera de las ocasiones, y la última conversación que tuve con Macri, en un almuerzo en la que estaban funcionarios como Dietrich, y quien era gerente de contenidos de Radio Continental en aquel momento, Fernanda Lencina, fue, bueno, Víctor Hugo, al cabo de 30 minutos de conversar de otras cosas, qué es lo que pasa conmigo, Mañeto pasa, Macri, usted le da absolutamente todo, y usted es dependiente de Mañeto, es decir, él sabe perfectamente cómo veo esta situación. En consecuencia, no, por otra parte, haber querido sugerir que yo iba a su despacho, como a pedir algo, cuando no existe una sola conversación con Macri que no haya sido pedida por él. Generalmente a la radio, además, podemos reunirnos con Víctor Hugo, queremos charlar con él. Una sola vez yo tomé la iniciativa, que fue para invitarlo a que viese un cuadro de Aldo Severi, un gran pintor amigo que había hecho un cuadro de Boca, que ahora está en el Museo de Boca, que fue un gesto magnífico de Macri, que yo siempre le reconocí, porque fue a ver ese cuadro, fue conmigo a ver ese cuadro, fue al estudio de Aldo Severi, lo compró al cuadro a precio Macri, es decir, pensando que los artistas no merecen ganar mucho dinero, a mí en poco me daba pena cuál era el precio que le había puesto, pero lo compró y lo tiene en el Museo de Boca, un magnífico cuadro de Aldo Severi. Es la única vez, cuando nos reunimos para que me ofreciese la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, fue por supuesto él el que tomó la iniciativa y nos reunimos en, ¿cómo se llama lo que está frente? En Rompuán. En Rompuán. Cuando tuvimos esa conversación, porque detrás de Gondona estaba Clarín, también es una cita que él, cuando me invitó, no a su despacho, sino a un hall ahí en la legislatura, en la cual quedó entendido cuál es el papel que Macri hace en los gobiernos, que integra, por eso es que él habla del equipo, porque lo hace ciertamente muy poco, es verdad que pone el trabajo en manos de las demás personas. Recuerdo que entró Rodríguez Larreta, me saludé y me dijo, vio que hicimos lo de la 1-11-14, porque yo había denunciado en una transmisión, que era una vergüenza, las inundaciones que había frente a San Lorenzo de Almagro. Rodríguez Larreta me llamó y me dijo, estamos trabajando en eso, estamos haciendo mucho. Luego le digo, el día que haga las obras yo quiero estar, quiero ir a la inauguración. En ese marco, Macri me invita a una conversación en la legislatura, estamos sentados en una amplísima sala, entra Rodríguez Larreta, y me dice, vio que está encaminado totalmente lo de la 1-11-24, y él, Macri, que estaba sentado como yo, a Rodríguez Larreta, que estaba de pie, le dice, ¿qué es eso? Como diciendo, ¿de qué están hablando? Entonces Rodríguez Larreta le explica, y Macri le dice, ¿y eso cuánto cuesta? Rodríguez Larreta le responde, creo, 3 millones de pesos o de dólares, y se lo apuchan. Es decir, este era el conocimiento que tenía de una cosa importantísima que se estaba haciendo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual yo tenía el perfil, pero yo entendía que era un hombre que deriva, y que hace trabajar a los otros, y que después le luce. No es algo con lo que yo profundamente discrepo como manera de ser. Me gustaría que estuviese un poco más involucrado. Dar a entender que yo soy un hombre que llamo a un despacho, o que voy al despacho de un funcionario, eso es cruel, porque además es una mentira. Mi actitud personal, yo me trato de usted con el hombre que más amo del mundo, que es Diego Armando Maradona, porque nunca me acerco al protagonista, porque me gusta mantener distancia. Nunca he tenido una reunión, jamás, con alguien de la política, con el que más me he reunido es con Macri, que haya dependido de mi pedido, salvo esta excepción que he hecho. Macri me llamó una vez, como quizás a otros periodistas, a la cancha de Boca, para mostrar lo que estaba haciendo, habitaciones y camas, y un lugar muy bueno para los juveniles. Lamentando, en aquel momento no le iba bien, en Boca, donde yo saludaba la elección de técnicos que había hecho, Beira, todo me parecía que eran buenas elecciones, pero no le iba bien, no ganaba. Y entonces invitaba al periodismo para ver, miren lo que estoy haciendo. Y no me luce, porque no ganamos en el ganapier de brutal que tiene el fútbol. Entonces, es mentira dejar flotando en el aire, que yo sería capaz de llamar a un funcionario para pedirle algo, para pedirle una entrevista, porque yo no necesito nada de los funcionarios, absolutamente nada, y Macri lo sabe harto. Dar a entender que soy, porque Mañeto le creó a él el estigma, porque a lo mejor solo se informa por Mañeto. Sería lo único que lo puede justificar. Que él repita lo que dice el hombre que lo ha llevado hasta el lugar donde está en estos momentos, y él lo sabe muy bien, y que me diga a mí que soy un fanático kirchnerista, y no un periodista que puede tener una visión positiva del gobierno en líneas generales. Es decir, yo puedo mirar el mar y decir es azul, y después mirar las islas de los errores que ha cometido un gobierno, y las he señalado todas, en el discurso de... Ayer, ayer mismo. Ayer mismo. Porque siempre lo he hecho. Lo que sucede es que en el estigma del Grupo Clarín, lo que dijeron toda la vida, es que yo hablo nada más que bien del gobierno. Hoy lo hacen.